La propuesta de 10 millones de presupuesto para la Secretaría Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio, Senaved, para el siguiente ejercicio fiscal, fue aprobada en la tercera reunión ordinaria del Consejo del Ramo, que dirigió hoy el Vicepresidente de la República, Yafet Cabrera. El monto irá en el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación 2019, que prepara el Ministerio de Finanzas Públicas y que será presentado en el Congreso de la República para su análisis y aprobación a más tardar el 30 de noviembre. Asimismo, fueron autorizados los traspasos de cuatro vehículos extinguidos y entregados a las carteras de la Defensa y de Gobernación, Organismo Judicial y la Senaved, indicó Óscar Conde, titular de dicha secretaría. También fue consensuado por el Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, Conaved, el Plan Operativo Anual 2019 y el Plan Operativo Multianual 2019-2023. En esta reunión se trataron cuatro donaciones y estas obedecen a solicitudes específicas realizadas por los integrantes de este Conaved. Únicamente cuatro vehículos fueron entregados a la donación el día de hoy. Se les llegaron al Ministerio de la Defensa un vehículo, al Ministerio de Gobernación otro vehículo, al Organismo Judicial otro vehículo y a la Senaved un camión. El origen no se lo puedo especificar porque la Senaved únicamente maneja números de causa. Gracias. Agradecemos al Consejo y al Vicepresidente haber atendido esta conferencia de prensa. Gracias. Muchas gracias a cada miembro de la Senaved. Estaremos citando para la Paz.